Lente Regional, noticias y opinión. Con varias de las personas que recibieron un comparendo. Tenía una hora para ir a reclamar, para ir a traer los documentos a la casa. ¿Vienes sin documentos? Sí, señora. ¿Sabías que el convenio ya está vigente? No, no sabía. Acabo de llegar a la ciudad y estaba fuera del país y no sabía. ¿Pero qué opinas del...? Muy bien, muy bien, excelente. Todo bien para mejorar la movilidad de Florencia. ¿Cómo le fue con la policía? Mal, mal. ¿Por qué? No, pues porque nos cogieron el papel y nos quitaron el motocarro. Ah, ¿se le van a llevar el vehículo? Sí, claro, se le van a llevar. ¿No tenías conocimiento de que ya está en vigencia el convenio? No, la verdad no. ¿Pero sin convenio o con convenio hay que llevar papeles? Sí, claro, sí, sino que uno pues... ¿Qué papeles te faltan? El seguro y el SEA. Pues entonces ahora a reclamar el seguro y a reclamar tu motico. Sí, claro, toca hacer cualquier cosa, pero hay que sacarla porque con eso es que trabaja uno llegando a la comida. ¿Un mensaje para la gente para que tenga sus papeles al día? Pues que tienen que sacar los papeles porque la verdad es que uno hay veces que los deja vencer y vea, cuando le toca a uno, lo cogen a uno, por ahí los retenes y ahí sí, nada que hacer. Toca sacar los papeles, la verdad toca sacarlos y tenerlos al día. ¿Le quitaron su moto? Sí. ¿Qué papel le faltaba? No, tener la llanta lisa. Pero supuestamente dijeron que ayer se firmó convenio, sí, y que supuestamente hoy no hacían sino pedagógico y que ya mañana comenzaron a regir normal y ahorita me dicen que no, que ya de todo seguía. Entonces pues nos tocó, ahí quedamos. ¿Y un mensaje para la gente para que tenga la llanta al día? No, que tenga la llanta al día y que ojo con los retenes, en la juega con los retenes porque no están perdonando nada. También hay transportadores que por fortuna en Florencia tienen sus papeles al día. ¿Le pidieron papeles de la moto? Sí. ¿Los tenías completos? Sí, completos. ¿Sabías que ya está en vigencia el convenio entre la alcaldía y la policía? No, no sabía. Sí, pero yo había escuchado, pero decían que es que esta mañana miércoles empezaba. No, pero hoy es martes. ¿Qué te parece que ya es el convenio andando? Pues, faltó como más esto, que nos hiciera más información. ¿Pero tienes los papeles al día? Sí, tengo los papeles al día. ¿Tenías los papeles al día? Sí, señora. ¿Por fortuna? Sí, igual yo siempre me gusta tener todo al día. ¿Sabías del convenio que ya está vigente? Sí, señora. ¿Qué te parece ese convenio? Me parece bien, para que así todos los ciudadanos tengamos papeles al día, ya que es importante para todos. Bueno, los motociclistas se quejan bastante porque son los que más revisa la policía, pero también fuimos testigos de que los vehículos también tienen que tener los papeles en regla. Señor, buenos días. Permítame los documentos del vehículo, cédula y licenciame el favor. Don José, muchas gracias, que pasé buen día. Utilicen los cinturones de seguridad, ¿listo? ¿Al día? Sí. Sí, señora. ¿Ya sabía que el convenio policía-alcaldía está nuevamente vigente? Por ahí me informaron ayer, sí. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Que la gente cumpla con las normas. Bueno, ya entró en vigencia el convenio entre la Policía de Tránsito y la Alcaldía de Florencia. Y usted debe tener los documentos en regla y la tecnomecánica de su vehículo en regla. Pero no porque la policía lo coja, sino por su seguridad. Recuerde, manejese bien en las carreteras del Caquetá y en las calles de Florencia. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo. Un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Cervav trabaja por el ambiente y sus usuarios. Y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua valiosa como la vida.